Última hora, Ana Rosa Quintana bochorna a Ana María Aldón y deja helada a Paloma García Pelayo por Ortega Cano. La presentadora de las mañanas se pronuncia de forma clara ante las últimas informaciones acerca de la separación del diestro cartaginés con la colaboradora de fiesta. Como ya sabéis, el divorcio está marchando civilizadamente dentro de lo que cabe, parece que ambos están priorizando el bienestar del hijo que tienen en común, aunque eso sí, Ana María Aldón tampoco deja pasar la oportunidad en cuanto tiene de hacer lo que ella acostumbra, de intentar sacar el máximo rédito posible a toda esta historia y victimizarse un poco. Victimizarse cuando no tiene motivos para ello, sino todo lo contrario. De momento las condiciones de esta separación están siendo bastante ventajosas para ella. Por ejemplo, hay que recordar que a ella el abogado le está saliendo gratis ya que ambos están recurriendo al mismo abogado para gestionar todo este trámite y además Ortega Cano ha sido bastante generoso en el acuerdo. En un principio parece que él va a asumir una mayor parte de gastos en lo referido a la manutención del hijo con una compensación hacia Ana María Aldón cuando lo cierto es que no tendría por qué, ya que esta clase de acuerdos se suele ensaldar cada uno pagando la mitad. Y recordemos que Ana María Aldón no es que sea pobre precisamente, últimamente la verdad que no le va bastante mal y está ingresando bastante dinerito por aparecer en varios programas de televisión, que si fiesta, que si el media fest, etc. Precisamente fruto de esta bonanza pues Ana María Aldón ya ha podido también comprarse una nueva vivienda tal y como comentábamos ayer en un vídeo anterior, una casa por un valor de 250.000 euros ubicada en la provincia de Guadalajara y sobre todo esto y sobre las últimas visitas enigmáticas que Ana María ha realizado a la notaría han hablado hoy en el programa de Ana Rosa con una Paloma García Perallo que ha dado más detalles sobre cuáles son las gestiones exactamente que está realizando Ana María Aldón. Paloma ha explicado que Ana María estuvo ayer en una notaría de Alcobendas y esta mañana también ha vuelto porque había un trámite que quedó incompleto, que cree que le ha acompañado el abogado que comparte con Ortega Cano como decimos, Ana María le ha salido gratis el tema del abogado y que el motivo por el que ha acudido a esa notaría ha sido para firmar el convenio regulador que todavía está sin firmar, que fue para terminar de firmar el poder necesario para iniciar el trámite de separación ya camino al juzgado. Dice Paloma García Perallo que ellos van a firmar un convenio regulador de mutuo acuerdo definiendo qué va a pasar con la manutención de su hijo que la visita no tenía nada que ver con la casa ni la hipoteca. Ha sido entonces cuando en Ana Rosa ha salido un tema que ya se comentó la pasada semana unas informaciones que también dio Paloma García Perallo y que en este caso evidentemente sólo pueden venir de la parte de Ana María Aldón en las que se venía a decir que Ortega Cano todavía no había firmado el acuerdo de divorcio que no terminaba de estar muy convencido porque en su familia alguien le había aconsejado que lo suyo era que cada uno pagase la mitad de la manutención del niño que no es normal eso de que él tuviese que pagar más dinero dado que como decimos Ana María también se lo puede permitir. Hoy Paloma García Perallo se reafirmaba precisamente en eso en que había habido una injerencia familiar y ha sido ya cuando Ana Rosa Quintana pues ha dicho basta ya ha dicho vamos a dejarnos de tonterías y decir las cosas como son ha dicho literalmente ¿de verdad crees que un señor de 60 y no sé cuántos años que tiene Ortega Cano que no sólo ha sido un gran torero también un empresario que ha hecho muy buenos negocios un gran inversor le hace caso a uno que pasa por allí? ¿Sabrá muy bien lo que tiene que hacer? Y es que esto es así, o sea ¿qué están vendiendo? ¿Estos periodistas y colaboradores que hablan por boca de Ana María Aldón? ¿Qué es eso? ¿Ya estamos otra vez con la historia de que Ortega Cano lo tiene manejado su familia? Y claro y en este caso por su familia además ¿a quién nos estamos refiriendo? Porque en respuesta a esto Paloma García Perallo pues ha hecho una de las suyas ¿no? Esto de vamos a llamarlo la pirula de Paloma García Perallo que es lo digo pero no lo digo dice depende de quién sea ese uno o una remarcando mucho lo de una O sea yo creo que está bastante claro que por tanto se trata de una mujer porque por cómo lo ha dicho Paloma García Perallo es lo que da a entender perfectamente y ya entonces pues yo creo que la cosa anda o entre Gloria Camila ¿no? Que sería un poco pues suscribir el mismo discurso que vienen repitiendo desde hace meses sistemáticamente que es como Gloria Camila la que en realidad manipula y maneja a Ortega Cano contra la pobre Ana María Aldón y pobrecita que mal vive en esa casa o si no solo se me ocurre que a lo mejor lo esté diciendo por la hermana de Ortega Cano por Mari Carmen que hay que recordar que esta mujer siempre había tenido una estupenda relación con Ana María hasta que ella la empezó a pifiar con las revistas las burradas que decía las revistas y los platos de televisión y ya entonces ahí la cosa se torció cosa bastante entendible por parte de Mari Carmen pero vamos que muy sibilina como siempre Paloma García Perallo dando a entender ¿no? diciendo que lo que sí te puedo decir es que esa injerencia familiar ha retrasado esa firma era un acuerdo voluntario sin ningún tipo de problema por el bienestar del hijo que tienen en común hombre yo no dudo de que el acuerdo sería voluntario pero hombre es que a Ortega Cano no es que le estén tomando el pelo pero la verdad que estaba dando mucho su brazo a torcer sin tener tampoco necesidad de ello normal que por lo menos se lo esté pensando digo yo y luego otra vez pues ha salido el tema de la nueva casa que se ha comprado Ana María Aldón que como es sabido no tiene ninguna prisa por mudarse que ella sí para eso ya para bien entrado 2023 que mientras tanto que entre que la decora, que la reforma que no tiene ninguna prisa tampoco por salir de la casa de Ortega Cano fijaros como son las cosas esa casa en la que decía que estaba tan mal el que estaba tan a disgusto que la tenían prácticamente sometida pues mucha prisa no tiene por marcharse parece ser y precisamente sobre esto pues Ana Rosa ha zanjado el tema con una frase que yo creo que viene a resumir toda esta incongruencia de Ana María dice si estuviera incómoda no estaría ahí se habría alquilado un piso mientras tanto y efectivamente es así tan mal Ana María Aldón no debe estar a pesar de la película que se ha estado contando durante todos estos meses que yo no digo que por supuesto que Ana María Aldón puede hacer lo que le vengan ganas y al final todos de mutuo acuerdo pues si quiere quedarse en esa casa más tiempo hasta que se mude pues muy bien que se quede la casa con Ortega Cano pero hombre pero luego que no nos vendan películas para hacerse revistas y platos de televisión de que en esa casa vivía poco menos que un infierno porque creo que hasta se ha llegado a decir expresamente si no lo dijo ella no sé si lo dijo la hija que lo que nos han vendido es una gran mentira y esto es otra prueba más o que pensáis vosotros de todo esto sea cual sea vuestra opinión no dudéis en comentar dar like y suscribiros activando la campanita tide Alexis d 20 20 20 21 22 ¡Gracias!